¿Está confirmado? ¿Llega Rivaldo a... Ya arreglado con el jugador. Hay un trámite por hacer que se haga de cuenta el traspaso de un carro, pero con la MLS. Entonces hay que mandar unos, lo que llaman los periodistas deportivos de antaño, faxes. Unos faxes. Y recibir otros faxes. Y hasta que llegue el fax del fax del fax. Ahí por un lado, pero es un trámite. O sea, eso se puede caer. No. Pero es un trámite de 24 horas. Es un trámite, sí, pues sí, sí. Es un trámite digital. Eso es de trámite, eso debería quedar mañana por la mañana. Y hay dos pequeños detalles que cuadrar con Miami e Inter. Lo que pasa es que en Miami e Inter no valen muchas bolas porque ya están preocupados de Messi, Luis Suárez. Sí, lo normal. Toda esa gente que llegó después. Gente importante. Como debe ser. Exactamente, sí. Y es un poco la idea de quién va a pagar qué porcentaje del sueldo del jugador. Miren, ellos quieren que sea 60 ellos, 40 acá, ya quieren que sea 60, 40. Van a llegar a 50, 50. Pero pues, como en todas las negociaciones, usted que es bien negociante cuando va a negociar con ropa. Eso es lo que falta, pero ya están listos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Gracias.